¿Te han realizado una ecografía? ¿Han puesto en el diagnóstico sistema TIRRAD y un número? ¿Quieres saber lo que significa? No te pierdas este vídeo porque voy a resolver todas tus dudas. ¡Vamos a ello! Lo primero que tenemos que saber es que los nódulos de tiroides son muy frecuentes. Aparecen en un porcentaje muy alto de la población, en algunas series incluso por encima de la mitad de la población a partir de una determinada edad, especialmente mujeres. Pero la mayor parte de estos nódulos van a ser buenos. Además, tenemos un problema y es que no podemos operarlos todos, ya que la cirugía tiene sus riesgos. Por lo tanto, necesitamos algo que nos permita detectar cuáles son en el futuro o cuáles tienen riesgo de serlo malos o sospechosos. La ecografía de tiroides es el mejor método para detectarlos. Es fácil, es sencillo, los vamos a ver y van a tener una serie de características. Nos van a medir el tamaño, pero sobre todo vamos a jugar con el aspecto, con la imagen que tiene en esa ecografía ese nódulo de tiroides. Ya que tenemos que tener en cuenta que sólo el tamaño nos sirve. Es decir, hay nódulos que son más grandes y pueden ser completamente buenos, o hay nódulos que son más pequeños y son más feos, tienen más riesgo de volverse malos el día de mañana. En esta situación, la ATA, la American Thyroid Association, decidió clasificarlos y decir, los nódulos que tienen este aspecto en general van a ser buenos. Los nódulos que tienen este otro aspecto en general van a ser muy sospechosos. Y gracias a eso, ¿qué me va a decir? Pues con estos nódulos tenemos que ir a analizarlos, tenemos que hacer una biopsia, una PAF de tiroides, o estos nódulos tienen un riesgo bajito, los vamos a observar, vamos a ir haciendo ecografías de vez en cuando, o esto es completamente bueno, no hay que hacer nada con ello. Pero este sistema no acababa de ser bueno del todo, porque no clasificaba todos los nódulos que aparecían. Y algunos nódulos tenían unas cosas de unas categorías y otras de otras categorías. Por eso apareció el sistema TIRRAG, el Thyroid Imagine Reporting and Data System, que básicamente lo que va a hacer es clasificar el riesgo puntuando las características de la ecografía de esos nódulos tiroideos, para hacer lo mismo que quería hacer la ATA, decidir cuáles van a PAF, cuáles van a seguimiento ecográfico cada seis meses, cada año, o cuáles no hay que hacer nada. Cada país, cada región, empezó a hacer estudios para conseguir esa estratificación de riesgo, esa puntuación. Pero eso nos llevó a que el sistema TIRRAG no es único. Hay muchos sistemas TIRRAG. Depende de la región o del área que se hayan hecho, y no son todos iguales. Vamos a comentar aquí los dos o tres más conocidos. El ACR TIRRAG, el del American College of Radiology, probablemente es el más conocido y utilizado. ¿Qué es lo que hace? Nos va dando una serie de puntos en función de las características del nódulo. Según sea su composición, según sea su imagen dentro de la ECO, según sea la forma, si tiene unos márgenes lisos o no los tiene, y también si tiene unos punteados pequeños ecogénicos, si tiene una cosa que llamamos microcalcificaciones. Según eso, los vamos a puntuar y nos va a decir, oye, todos los que sean TIRRAG1 y TIRRAG2 no vamos a hacer nada porque eso parece bueno. Aquellos que sean TIRRAG5 son altamente sospechosos. Y con los TIRRAG3 o TIRRAG4, pues ahí vamos a determinar a partir de qué tamaños vamos a pinchar, vamos a hacer una PAF de tiroides o vamos a seguir con la ecografía. Modificaron esto con el TIRRAG modificado y la principal diferencia es que el TIRRAG4 nos lo divide y nos habla de TIRRAG4A, 4B o 4C. Decir que a todos nuestros efectos, 4B o 4C equivalen a un TIRRAG5 en otras categorías. Y no quiero entrar en más detalles de esto. El EU TIRRAG es el europeo, pero básicamente hace lo mismo. Básicamente nos dice, aquí directamente no nos habla de TIRRAG1, nos dice TIRRAG2, no hay que hacer nada. TIRRAG5 son altamente sospechosos, hay que pincharlo. Y nos dice, ojo, probablemente los menores de un centímetro se puedan seguir. No es necesario pincharnos. Y TIRRAG3 y TIRRAG4 te pongo diferentes tamaños que no son iguales a los de la CRTIRRAG, pero se parecen mucho. En definitiva y resumiendo, porque no quiero liaros y vamos a ir a la clave, a lo que queréis saber. Ideas principales, la PAF de tiroides es el mejor método para detectar malignidad y yo tengo que decidir a cuáles voy a realizar una PAF y a cuáles no. Gracias a qué? Gracias a los datos de la ecografía. Esa ecografía, esas características, las puntúo en el sistema TIRRAG, un sistema que me puntúa sospecha. No implica que la ecografía nos diga que sea malo, no. Tiene más riesgo. Y hablamos TIRRAG1, TIRRAG2, en general no hay que hacer nada. TIRRAG3 y TIRRAG4 nos van a determinar un tamaño a partir del cual hay que pincharlo. Y ojo, porque hemos visto que no todos los tipos de TIRRAG que tienen el mismo tamaño. Unos pinchan a partir de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, pero se parece mucho. Y luego tenemos el TIRRAG4B, 4C o el TIRRAG5, que en general van a terminar en PAF, con la duda de que probablemente los menores de un centímetro no haya que hacer nada. Esperamos haberos sido útiles, esperamos que os haya gustado la explicación. Si tenéis cualquier duda, volver al principio y esperamos vernos pronto en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!